En el video de hoy les voy a mostrar cómo conseguir un montón de ítems gratis y nuevos códigos para canjear, así que ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like, tampoco olvides comentar por acá abajo los comentarios, ítems gratis y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción. ¡Más de mil Robux gratis! ¡Uyese gratis! ¡Promocodes nuevos! ¡Y los mejores juegos de Roblox! ¿Cómo te vas a perder esta locura? ¡Milcons para Minecraft! ¡Pavos! ¡Fifa Points! ¡Code Points! ¡Y mucho más aquí abajo en los links de la descripción! Pues vamos a empezar por este increíble ítem, me gusta un montón, es un pelo súper súper bonito, un poco de hippie, pero bueno, es muy bonito. Me gusta bastante, para ser gratis es este de aquí, cola de caballo de perlas con corbata rosa. Es un pelo gratuito como bien dice la descripción y básicamente tiene un stock de 60 copias, muy pocas copias, lo entiendo amigos. Ya que tiene pocas copias porque uno, por la nueva procesión de Roblox, porque ahora los ítems límites cuestan mucho, son más Robux que los ítems normales. Entonces, los creadores gastan mucho más Robux. Y estos de aquí, básicamente nosotros los podemos conseguir gratis, pero los creadores han gastado Robux para publicar sus ítems. Así que bueno, básicamente este ítem tan solo tiene 60 copias, se vendieron 8, así que nos quedan bastantes. ¿Qué vamos a poder conseguir dentro de Uyese gratis? Gira, afaka, mantente parado para Uyese. Y lo que tenemos que hacer básicamente, y muy sencillo, es conseguir 1200 monedas para reclamarlo. Las monedas se pueden conseguir súper súper fácilmente. Tienes que ganar, ganas un giro por minuto para usar, para girar y ganar un deseo gratis limitado. Es decir, que por cada minuto que pasa tienes que ganar un giro en la rueda. Pero lo más importante es cómo conseguir monedas. Aquí te dice, afaka para conseguir, para ganar giros, documentar misiones e invitar amigos para más giros. Gana monedas para comprar artículos en la tienda de monedas por Uyese gratis limitado. ¿Ok? Y aquí básicamente te explica más o menos cómo ganar monedas, cómo ganar giros. Es súper súper sencillo. En los giros te puede atacar tanto Uyese como monedas. Entonces no hay problema. Y encima si canjeas este de 100k visit también te va a dar monedas o giros, no lo sé ahora. Pero que también te va a dar muchísimas más opciones para poder conseguir esta cola de cabello de perlas con corbata rosa. Así que te lo recomiendo un montón y es súper sencillo de conseguir. Así que bueno, buena suerte. Y ahora pues tendríamos este otro increíble pelo. Que bueno, no es tan increíble. Pero bueno, yo diría que es aceptable. Mejor que los pelos gratis de Roblox. Este está muy pero que muy guay. Y encima es gratis. Colores de colas gemelas con látex y fresh ticks. Es un cabello gratuito. Y con un stock de 100 copias. De las cuales le quedan 64. Que vamos a poder conseguir dentro de Rumble rápido ganamos de ser gratis. Y lo que tenemos que hacer básicamente es comprarlo por 3.000 fresh ticks. Comprarlo dirán, pero celeste no queda gratis. Pues amigos, es gratis. Pero lo intercambias con puntos. Es decir, consigues puntos en la experiencia. Y con estos puntos intercambias el pelo. Es decir, haces un intercambio de puntos por pelo. Es súper súper sencillo. ¿Ok? Los minijuegos solo duran 30 segundos. Tienes que jugar minijuegos. Compite contra otros jugadores en minijuegos. Pelea contra jugadores para convertirte en el mejor. Etcétera. Y gana fresh ticks y gana recompensas. Si haces estas tres cosas. Pues ganarás fresh ticks y recompensas. Que es competir. Jugar minijuegos. Y pelear contra otros jugadores. Para convertirte en el mejor. Con estas tres opciones ganas fresh ticks. Que son los puntos. Entonces con esos puntos vas a poder conseguir el pelo. ¿Ok? Aquí te dicen las autorizaciones que hay. Y de códigos. Pues tendríamos el código de aquí. Por ejemplo, Rapid Rumble. Si canjeas estos cuatro códigos. Diría Rapid Rumble. Tres milión. Rocket. Doge. Bueno, en total cuatro códigos. Uno, dos, tres. No, son cinco códigos. Que vamos a poder conseguir. Pues con ellos muchos puntos gratis. Tan solo canjeándolos. Y es súper fácil. Yo diría que estás súper bien. Encima no te cuesta nada. Así que bueno. Puedes entrar y jugar. Y así ganar fresh ticks. Y al mismo tiempo te lo pasas bien. Y al mismo tiempo consigues ítems gratis. Y ahora pues tendríamos este increíble faraón. Bueno, cabeza de faraón. Me encanta. Está súper súper bonita. Y encima aquí sale como la serpiente. Está muy guay. Me gusta un montón. Para ser gratis. Está increíble. Es esta de aquí. Faraón dorado. Es un precio gratuito. Y con un stock de 100 copias. Le quedan 69. Que vamos a poder conseguir dentro de Roleplay. El antiguo Egipto. Egipto Alfa. Y lo que tenemos que hacer básicamente es jugar por 24 horas. Es muchísimo. Aquí la gente pues dice. Me encanta. Aunque no voy a jugar 24 horas. Para tenerla aparte. Es mucho. Eso mejor. Lo hubiera puesto. No sé. Una hora. Dos. Estoy de acuerdo con ella. Aquí dice que. Bueno. Que la gente cree que no tiene nada más que hacer en su vida. Aquí dice. Por un cabello estoy 30 horas jugando. 24 horas no está rival para mí. Otros pues también quieren conseguir este faraón. Y creen que no pasa nada. Por 24 horas no es tanto. Algunos creen de que es un montón. Otros creen de que no es tanto. ¿Ustedes qué opinan? Que es un montón o que es poco. Hay que decir de que de este item. Se vendieron 31. Así que. 31 personas se atrevieron a jugar al juego 24 horas. Eso es un verdadero desafío. Realmente. Ustedes podrán jugar a un juego durante 24 horas. Es decir. De que tal vez pueden jugar como 5 horas hoy. 5 horas mañana. 5 horas después. Pero hay que saber de que. Son pocas copias. Entonces se pueden acabar. Así que mejor tirar 24 horas todas rectas. ¿Ok? Aquí dice jugar 24 horas. Pero no tienen que ser seguidas. Tú puedes jugar 2 horas ahora. 2 horas después. En plan. No pasa nada. No tienen que ser seguidas. Pero aún así. Es un desafío bastante. Bastante complicado. Y si de verdad quieres ser un farón en Roblox. Yo te lo recomiendo. Pero si. Tampoco tienes nada que hacer. También te lo recomiendo. Pero si tienes muchos exámenes. Tienes muchas cosas. Muchísimo. Más importante es jugar 24 horas. Dentro de un juego de roleplay. Yo diría de que sí. Pasa de esto. Y no lo consigas. Pero si tienes mucho tiempo libre. Y no sabes qué hacer con él. Pues aquí tienes la solución. Hazte desafíos para conseguir ítems gratis en Roblox. Porque es lo mejor. Y finalmente pues tendríamos este top. Que me ha encantado. Es súper súper bonito y súper cute. Lazo rosa con top de encaje azul lindo. Es un top gratuito. Y con un stock de 60 copias. Pero tristemente no lo vi. Y así que tan solo le quedan 15 copias. Súper súper pocas copias. Es miserable. Pero bueno. Si la gente ya tiene todos los puntos necesarios para poder conseguir el top. Así que lo puede conseguir. Centro comercial de trajes, dress y mango. Aquí se puede conseguir. Y básicamente tienes que conseguir 60.000 me gusta. Si tú tienes los 60.000 me gusta preparados en el juego. Te lo recomiendo. Está muy lindo. Pero si no los tienes. No intentes conseguirlos. Porque te aseguro ya que no podrás conseguir este top. Porque le quedan muy pocas copias. Entonces si ya tienes los puntos. Felicidades. Lo puedes conseguir. Si no tienes los puntos. Pues tristemente no llegarás a tiempo. Pero no pasa nada. Porque también puedes conseguir puntos. Y canjearlos por otro ítem en un futuro. Y básicamente. ¿Cómo se juega este juego? ¿Cómo consigues dos me gusta? Básicamente aquí te dice. Compra y juega minijuegos para obtener me gusta. Es decir. O opción 1. Comprar con Robux en el juego. O opción 2. Jugar minijuegos. Yo le recomiendo la opción 2. Que es ir jugando a minijuegos. Y así para obtener me gusta. Entonces con los dos me gusta. Los intercambias por ítems gratis. Así de sencillo. Y de códigos. Pues tendríamos. Uyese no se mueva. El último juego del día de hoy. Básicamente este juego tiene un montón de ítems gratis. Súper bonitos. Y si canjeas este código de aquí. Que se dice Low Points. Te dará 100.000 Steel Points. Es decir. Si canjeas este código. Te dará 100.000 Steel Points. ¿Cómo se juega el juego? Pues por cada media hora que estés sin moverte. Consigues 5.000 puntos. Entonces. Cuanto más estés en el juego. Más puntos conseguirás. Y luego también tenemos mascotas. Tenemos ruletas. Tenemos explotar burbujas. Tenemos recompensas diarias. Tenemos misiones. Tenemos. Bueno. En fin. Que tenemos un montón de opciones y más. Para poder conseguir puntos. Pero la mejor. La que yo se lo recomiendo. Un montón. Es canjeando códigos. Ya que los códigos. Tan solo es poner letras. Y consigues una barbaridad de puntos. Y este seguramente dirán. Pero Celeste. Este da tan solo 100.000 puntos. Pero si ustedes ven cada vídeo mío. Realmente en cada vídeo mío. Al final de cada vídeo. Hay códigos de este juego. Entonces si ustedes canjean los códigos. Les darán muchos puntos. Y entonces si cada día van canjeando códigos. Al final de la semana. Tendrán como 6 millones de puntos. Y así podrán conseguir cualquier item. Que les guste de esta experiencia. Así que bueno. Buena suerte. Y espero que lo consigamos. Así que bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Amigos. Si les haya gustado. No olviden dejarme y a su like. Y obviamente suscribanse al canal. Así que bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.